Pero ahora nos vamos a ir para Bragado y como les contaba, porque nos convoca la inauguración mañana y en el marco del Día de las Bibliotecas Populares, de la biblioteca más pequeña del partido de Bragado. Alejandra Giacomone es la directora de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Bragado y ya está en contacto con nosotros. Hola Alejandra, Marcelo Muchilía Yal aquí saludando desde Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va? Bueno, hola, buen día Marcelo y desde ya muchísimas gracias por difundir las actividades de nuestra ciudad y de nuestra biblioteca. Por favor, contanos un poquito Alejandra en qué consiste, porque vi una imagen que me han acercado de cómo va a ser esa biblioteca, realmente es la más pequeña, pero bueno, contanos vos, describinos cómo va a ser justamente esta biblioteca que se va a inaugurar mañana. Bueno, la biblioteca en realidad es la garita que era del cuidador del parque San Martín de Bragado. Y esta garita entró en desuso y un vecino se acercó con la iniciativa de formar una biblioteca móvil. Entonces, bueno, nos juntamos la gente de la Comisión de la Biblioteca, lo hablamos con la gente de la Secretaría de Cultura de Bragado, nos dijeron que sí, hablamos con el señor Intendente, que es Vicente Gatica, y de ahí en más nos pusimos en campaña para reformar esta garita en una biblioteca móvil. Trabajó el corralón municipal para poder adaptarla. Todo esto, te digo, llevó más de un año. Mira. La idea apareció el año pasado después de la feria del libro que hacemos acá en la ciudad. Y decidimos inaugurarla mañana porque es el Día de las Bibliotecas Populares y la Biblioteca Belgrano cumple 75 años de este año, o sea que sería el inicio de los festejos de la biblioteca. La biblioteca consiste en... es una garita, muchos lo llaman garita, otros ya les han dicho baño químico, para que tengan una idea de más o menos... De la dimensión, claro. De la dimensión es que tienen, exacto. Le han puesto ruedas y adentro le han puesto estantes para colocar los libros, para poder llevarla a distintas plazas o a distintos lugares de la ciudad. Por ahora la vamos a inaugurar en el patio seco de nuestro teatro Constantino, que es un teatro muy importante, y la idea es que la gente se maneje sola con los libros, o sea que lleve un libro, lo retire, después vaya con los nenes, con el abuelo, o sea, no va a estar manejada por nadie la biblioteca, va a estar manejada por la gente del pueblo, por el ciudadano. Es una cuestión de confianza. Claro. En algunos lados lo llaman biblioteca con sistema de honor. Vamos a ver qué pasa, estamos muy entusiasmados. La idea es, por ahora, la biblioteca ha puesto algunos libros, pero ponen libros de cuentos, libros de novelas, para que vayan tanto los adultos como los jóvenes a leer un rato ahí. Y la mitología será, por ejemplo, una persona lleva un libro propio y lo entrega a esa biblioteca, y después otra persona con otro libro también va y toma el primer libro, el que la otra persona entregó, digamos, y así se va manejando. Exacto. Ese sería el sistema. Y cuando lo termina de leer, bueno, lo tendría que devolver o traer otro libro a la biblioteca. Si realmente funcionara, la biblioteca nunca tendría que estar vacía, siempre tendría que tener libros, porque yo retiro uno y llevo otro. Pero vamos a ver qué pasa. Hasta ahora hay mucho entusiasmo, hemos recibido ya donaciones de libros para poner en la biblioteca, así que es una idea muy linda, es un desafío bastante importante, porque en estos momentos tenemos que recurrir al honor, a la confianza de la gente. Alejandra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Lía le saluda. Encantada. ¿Cuánto tiempo le prestan los libros a la gente? ¿Hay un tiempo así pertinente como para devolver el libro o no? No, 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 no. No tenemos tiempo ni tampoco se anota el libro. La gente va y lo lleva, puede darlo en una semana, en un mes, un año. O no devolverlo y traer otro libro. No, no, no es como el funcionamiento de una biblioteca común que tiene una fecha de vencimiento. Cada vez es confianza pura. Es confianza pura, es confianza pura. Y también confianza para que los libros que se devuelvan estén en buen estado. Está muy bien. Y bueno, pero si todo funciona van a tener que agrandar la biblioteca después. Claro. Dos baños químicos. No, buscaremos otra garita en Desuso y le pediremos a la gente de la municipalidad que nos la arregle. No, la idea es después poder trasladarla a los distintos barrios de la ciudad, incluso a los cuarteles. Porque la biblioteca, o sea, la garita que ahora se transformó en punto lectura o mini B, está pintada por un fileteador que es de la localidad de Obring, que es una localidad del partido de Bragado. Contale a la gente qué quisiste decir cuando dijiste cuarteles. Ah, bueno. Por las dudas, porque aquí tenemos, por esta zona hablamos de cuarteles, de otras cosas. Ah, no, no, no. Bueno, cuando nosotros hablamos de cuarteles son las localidades pequeñas, más chicas, que dependen de la localidad principal. Claro, claro. Bragado sería la capital del partido de Bragado y tiene 11 cuarteles. Claro, que tiene, digamos, ¿cuánta gente vive aproximadamente en esos cuarteles? Y mira, en todo el partido de Bragado somos más o menos 40.000 habitantes. Nosotros estamos, distantes de ustedes, unos 320 kilómetros. Estamos en el medio de lo que sería la pampa húmeda. Claro. El partido en general, en total, tiene alrededor de 40.000 habitantes, de los cuales 30.000 vivimos en la ciudad cabecera que sería Bragado. Sí. Y los otros 10.000 están repartidos en las distintas localidades o cuarteles del partido. Me imagino, claro. Sí. No, digo, qué lindo debe ser observar cuando llega esa biblioteca móvil, aquellos pequeños lugares donde, claro, todo es más difícil en cuanto a la posibilidad de acceder a todo, no solamente un libro, digo, por la distancia, por los caminos y demás. Digo, deben sentirse realmente muy satisfechos ustedes al cumplir esta tarea que ya de por sí lo hacen en una biblioteca popular, más allá de que esté ubicada en el corazón de la localidad más importante de Bragado, como es su cabecera, este trabajo de la biblioteca popular debe ser una caricia al alma, me imagino, para todos ustedes. Sí, la verdad que sí, que es una caricia al alma porque casi todas las pequeñas localidades estamos comunicados por caminos de tierra y a la vez la Biblioteca Belgrano, que sería la que manejaría esto, se maneja siempre con las escuelas rurales y trabajamos mucho con las escuelas rurales, con cajas viajeras, así que para nosotros realmente es una caricia o sea, es una caricia al alma poder trabajar con los distintos establecimientos educativos o con la gente de las ciudades más alejadas de la ciudad cabecera. Tal cual. Bueno, mañana es el día del bibliotecario, mejor dicho, de las bibliotecas populares. ¿Cómo llegaste vos a la primera biblioteca que te acercaste? No sé si es esta o lo hiciste en otro lugar. No, yo en realidad la primera biblioteca que me acerqué es esta, porque bueno, yo soy nacida en Bragado, después me fui a vivir a distintos lugares de la provincia, pero allá cuando yo era muy chica, mis padres ya pertenecían a la comisión de la biblioteca y bueno, me acerqué a la que hoy es nuestra biblioteca, era muy chiquita, la Biblioteca Belgrano nació en un club y nació más o menos como vamos a inaugurar nosotros ahora esta pequeña biblioteca. Era un baile y en lugar de cobrar una entrada, cada gente, la gente que asistía tenía que llevar un libro y así se empezó a formar el patrimonio de nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca cuenta con más de 37.000 volúmenes, o sea que somos una gran biblioteca y se maneja por una comisión directiva a Don Oren y tenemos dos bibliotecarias que son que manejan la parte de libros y préstamos y la parte administrativa. Vos sabés que te voy a decir una pregunta que por ahí tiene que ver con los tiempos que transcurrimos. Las bibliotecas populares o en general, digo, las bibliotecas, cuando la gente se acerca, se acerca porque en las bibliotecas hay material que no se consigue habitualmente en otros ámbitos, como por ejemplo, por allí hay una librería, digo, que lee, que vende un libro hasta un tiempo determinado, después lo deja de vender y no vende libros más antiguos. Exacto. O se acerca también cuando las condiciones económicas son más adversas y cuesta mucho más, por ejemplo, comprar un libro. Y sí. En realidad, las dos cosas. Nosotros, la cuota social es muy... porque nosotros nos manejamos con un grupo de socios. Y lo que cuesta una cuota, la cuota de la biblioteca, no llegas a comprar ni la mitad de un libro. Claro. Y la gente se acerca mucho a leer los clásicos, a conocer las enciclopedias, vienen los chicos de las escuelas con los profesores, porque no saben lo que es una enciclopedia. Y trabajamos. Lo que vos decís, tanto con los libros nuevos que van saliendo, que nosotros siempre por medio de la CONAVIP compramos en la Feria del Libro en Buenos Aires, y los libros clásicos o más antiguos, que ya en las librerías no se consiguen. La gente busca de todo. Tenemos surtidos. Claro. Y por suerte también tenemos lectores muy chiquitos. Tenemos que encontrar lectura con chiquitos porque tenemos proyectos con la Fundación Lear. Y qué bueno que haces a chiquitos en estos tiempos de tanta internet y de tanta computadora, no? No, pero vos sabés que me llama mucho la atención porque vienen y se sienten en el rinconcito que le llamamos de lectura y están mucho, mucho tiempo así ojeando, buscando y les interesa bastante. Por suerte el libro no se perdió y no se va a perder. Tal cual. Tal cual. Porque lo hacen la misma que internet.